Música Shalom alejen amigos, bienvenidos a la quinta clase de hebreo bíblico, el día de hoy enseñaremos los Nikut, también llamados puntos vocales, así que continuemos. Nikut o puntos, son los signos diacríticos que señalan las vocales en el al-ezbet, recordemos que en el alfabeto hebreo no existen las vocales, sin embargo se crearon estos puntos con el fin de no perder la pronunciación. Durante la temprana edad media se desarrollaron muchos sistemas ortográficos para representar las vocales hebreas, pero el más difundido y el único que aún se usa mayormente fue el creado por los Mazoreta de Tiberiades durante la segunda mitad del primer milenio en Israel. Bueno, ahora pasaremos a observar en esta imagen algunos Nikut básicos que nos ayudarán a obtener una correcta pronunciación al leer la gramática hebrea. Por ejemplo, la palabra Shalom, la cual está compuesta de una letra SHIN, LAMET, VAP, MENSOFIT, podemos visualizar que en la letra SHIN lleva un signo diacrítico debajo que representa una vocal A, yo después mencionaré los nombres de cada signo, por ahora solo necesito que se concentren en ver qué vocal representa cada signo. Muy bien, continuemos, como les venía mencionando, la letra SHIN por debajo tiene un signo que le da un valor de A, muy bien, luego también vemos en la letra LAMET, otro signo, pero por encima de la consonante, que representa una vocal O. Entonces, como ustedes pueden ver y se dan cuenta, estos puntos y estos signos nos ayudan a tener una correcta lectura de la gramática hebrea. Por eso, la palabra SHALON, que está compuesta de la letra SHIN, LAMET, VAP, MENSOFIT, tiene una pronunciación de SHA-LOG, debido a estos signos que nos ayudan a la correcta pronunciación. Otro ejemplo, sería la palabra BEN, el cual está compuesta de una letra BET, una NUNSOFIT, y si observamos debajo de la letra BET, tenemos un signo que representa una vocal E, por lo cual HIJO en hebreo sería BEN. Bueno, ahora les mostraré en la imagen unos NICUT básicos, muy bien, tenemos a CAMATS, que representa una vocal A, tenemos PATAH, que es una raya por debajo de la consonante, y simboliza una vocal A, tenemos a SEGOL, que serían tres puntos por debajo de la consonante, y simboliza una vocal E, SEGRET, que es una vocal E, Y, una vocal I, HATAH, CAMATS, una vocal A, HATAH, PATAH, una vocal A, HATAB, SEGOL, otra vocal E, y ahora vemos también que por encima de la consonante hay un punto, la cual simboliza a la vocal O, su nombre es HOLAN. Tenemos también tres puntos por debajo de la letra, la cual representa a una vocal U y su nombre es KUBUTS, y por último tenemos un SHEVAH, que simboliza una vocal E, o una vocal E breve o muda. Por ejemplo, SEGOL tiene tres puntos por debajo de la consonante y simboliza una E, una vocal E, una E constante. Sin embargo, SHEVAH es una vocal E breve, por ejemplo, E, E, es corta, muy bien. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué tantos símbolos representan a veces la misma vocal? Debido de que no solamente fue un solo MASORET, sino que hubieron muchos MASORET y tuvieron diferentes interpretaciones de los signos. Los cuales, los que vemos ahora, son los básicos para poder tener una mejor lectura y pronunciación del hebreo. Muy bien, de igual manera yo les voy a dejar este archivo debajo de la descripción del video, para que ustedes puedan practicar en casa. Lo que les recomiendo es que se puedan memorizar los signos y saber qué vocal representa. Muy bien, no es tan primordial que puedan saber si se llama KAMATS, PATAH, SEGOL. Lo importante es que puedan ver bien los símbolos y saber qué vocal representa. Bueno, y así, con la ayuda de estos Nikut, podremos tener una correcta lectura de las palabras en hebreo, y con mucha práctica llegaremos incluso a poder leer muy fluidamente el hebreo. Por ejemplo, hay una oración que me gusta mucho recitar al despertarme, y me agradaría que ustedes también la aprendieran. Doy gracias ante ti, oh rey vivo y eterno, por haberme devuelto bondadosamente el alma. Grande es tu confianza en mí. Y así, mis amigos, podremos con mucha práctica y paciencia aprender hebreo de una manera muy sencilla, que nos edificará en nuestras vidas y nos acercará más al Creador. Recuerde que el hebreo es un idioma que salió del corazón del Creador, y fue la primera lengua en hablarse en toda la tierra. Así que no menosprecie esta lengua que es tan hermosa. El Rey del Universo me los bendiga con mucha Shalom y mucha Java. Hasta la siguiente clase. Shalom. Gracias. Gracias.